El proceso de la creación de una nueva biblioteca, un nuevo servicio bibliotecario, en este caso en el barrio de San Fermín, a mí personalmente es una cosa que me encanta. Me parece precioso cómo el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo este proyecto, porque es un proyecto que ha nacido de la voluntad ciudadana, de la voluntad vecinal, es una demanda que llevan los vecinos de San Fermín, un barrio en el Distrito Usera, llevan 20 años demandándole al Ayuntamiento de Madrid una biblioteca. Es un proceso muy bonito, que además tengo la suerte de participar en los grupos de trabajo de esta biblioteca, y es una iniciativa que espero que sea la punta de un iceberg que luego se ha copiado y se ha llevado a otras muchas cosas en las que la administración tiene que ser garante de que la participación ciudadana esté asegurada. Muchas veces hablamos de participación ciudadana y lo único que vemos o lo único que conseguimos por parte del ciudadano es como mucho que nos haga un escrito solicitándonos o demandándonos lo que quieren. El proyecto de San Fermín tiene lo bonito de que la opinión de todo el mundo tiene el mismo peso, entre todos estamos configurando tanto cómo será esa biblioteca de San Fermín, qué espacios tendrá, qué fondos tendrá, cómo queremos que se distribuya, hasta de qué color queremos que sea la biblioteca y cómo queremos que sea el exterior de ese centro bibliotecario. Es tan bonito porque cuenta con la ilusión de los vecinos que están celebrándolo, hace unos días hemos asistido a una fiesta ciudadana en la que se le ha preguntado a todos los vecinos cómo quieren que sea esa biblioteca, son grupos de trabajo que además intentamos que dentro del presupuesto que tenemos y dentro de lo que podemos ofrecer, que sea dar forma a ese sueño que tienen los ciudadanos de San Fermín, de esa biblioteca y queremos que se haga en base a sus deseos, sus necesidades y cómo les gustaría que fuera. Ha habido muchas demandas y la intervención de todo el mundo muchas veces viene condicionada por su situación personal, entonces ha habido muchas demandas sobre todo de crear espacios polivalentes y grandes espacios polivalentes que los vecinos de San Fermín puedan utilizar desde para sus reuniones de vecinos, como para que les den una charla sobre cualquier tipo de tema que sea de su interés, como para reunirse con el concejal o la delegada, es decir, la mayor demanda es que quieren un sitio donde se convierta en el ágora de la biblioteca, un sitio donde todo el mundo pueda acudir, todo el mundo pueda opinar y sobre todo que sea un espacio que tú puedas utilizar para fines personales y culturales tuyos y de los vecinos del barrio. Ha habido varias demandas muy relacionadas con la lectura, sobre todo el interés de un barrio como San Fermín, que tiene una serie de carencias. Hay una preocupación importante por parte de los padres y madres de los colegios que cuentan con unas bibliotecas escolares bastante rudimentarias y fruto de la voluntad de los profesores, no de la ayuda institucional. Su mayor preocupación es que el centro, el foco, el corazón de la biblioteca tiene que ser la zona infantil y el fondo infantil. Es decir, nos han pedido, nos han solicitado que si alguna biblioteca del Ayuntamiento de Madrid tiene que tener un fondo infantil mejor que el resto, esa tiene que ser la de San Fermín. Porque intentan garantizar, como todos sabemos, el hábito del lector es algo que se consigue normalmente, normalmente en edades tempranas y ellos intentan paliar esos problemas que existen en el barrio sabiendo la necesidad y la importancia de la lectura e intentan que desde muy pequeños los niños del barrio tengan acceso a los libros y tengan acceso a la lectura.